Como me duele despertar y no encontrarte en tu lugar Si me enseñaste a respirar del mismo aire que respiras Y estoy vivo por casualidad El alma se quiere escapar, el corazón me va a estallar Mi cuerpo clama por tu nombre y el deseo no es deseo Si no estás el fuego es hielo